deben de estar representaciones de los pueblos indígenas, que no solamente la representación distrital, sino la representación de un pueblo indígena. Se debe tener libre participación y representación política en las legislaturas, en el gobierno local y nacional, de acuerdo a sus especificidades culturales. La libre preservación y enriquecimiento de sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que configuran su cultura identitaria o identidad. En la iniciativa de Ley de Derechos y Cultura de Pueblos Indígenas y Originarios del Distrito Federal, de esta pasada que sale, encontramos varios títulos donde se contemplan los diversos artículos vinculados con la equidad de género, lenguas, conocimientos y otros elementos culturales identitarios en lo que compete a estos temas. es necesario conocer el artículo 20 al 28 de dicha iniciativa que tiene relación con la cultura y artesanías de lo artístico. Veamos el artículo 20 de esta ley propuesta en el Distrito Federal. Las comunidades indígenas y pueblos originarios tienen derecho a la protección de sus conocimientos, saberes y técnicas tradicionales. La Secretaría, con la participación de los sujetos de la presente ley, desarrollará políticas, programas y proyectos que promuevan su patrimonio cultural. Asimismo, contribuirá para la creación y operación de espacios de desarrollo, centros de investigación, casas de cultura, museos comunitarios para apoyar la creatividad artesanal, artística y el trabajo que realizan los cronistas de los pueblos originarios e indígenas. Del mismo modo, procurarán la asistencia técnica y asesoría para el desarrollo de sus actividades creativas, con pleno respeto a sus prácticas tradicionales. Para ello, se coordinará para la aplicación de recursos presupuestales para la realización de las actividades que se deriven de esta disposición. Asimismo, se implantarán programas para fomentar el rescate de su historia y las tradiciones con la colaboración y pueblos originarios, comunidades indígenas, instituciones, organizaciones, investigadores y especialistas en la materia. Ojalá y el licenciado Mancera tenga a bien apoyar esta iniciativa, así como la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, porque sería un gran logro, sería un punto a favor de los pueblos indígenas y, por qué no, un gobierno pluricultural que nazca aquí en el Distrito Federal. Otras propuestas para, en pie de igualdad, modificar actitudes y valores con respecto a los pueblos indígenas. Yo quiero decirles, hermanos y hermanas, que esto parece muy aburrido y de repente cuando uno da estas conferencias, la gente se desaparece. ¿Saben por qué? Porque somos flojos. Queremos que el gobierno nos respete, queremos que los diputados nos respeten, pero si nosotros no nos respetamos a nosotros mismos, no queremos escuchar, queremos todo resolverlo con marchas, con botellazos, con balazos, pero no queremos resolverlo con la vía de la inteligencia, que es uno de los dones más sagrados que nos entregó el dador de vida. Nos aburre la jurisprudencia, pero en la jurisprudencia, en las posibilidades de, primero, implementar las leyes y luego obligar y hacer que se cumplan, ahí se encuentra una de las posibilidades del rescate de la identidad. Porque de lo más, estamos esperando el 2012 para que baje el espíritu de, no sé qué, Pacal Botano o un extraterrestre, a redimir todas las causas que no han sido redimidas. Pero nosotros no queremos hacer nada, no nos acercamos a los libros, no queremos poner un poquito de entendimiento. Entonces, este documento no es de un servidor, es un documento que proviene de muchas fuentes, vuelvo a repetirlo, de pueblos indígenas, de políticos, de mujeres, de tanta gente inquieta que no tiene la posibilidad de transmitir la palabra. Porque, ¿sabes? A veces ni en su comunidad hay electricidad, pues mucho menos computadoras. Las propuestas son estas. El derecho a la diferencia de pensar, hablar distintas lenguas, el crear, imaginar y actuar, la creencia de un orden cósmico distinto para potencializar su cultura. Reconocimiento pleno de la jurisdicción indígena para que puedan ser protagonistas de su propio destino. Las mujeres indígenas transitan por lo imposible para hacer posible el futuro de un planeta donde gobierne la equidad de género, la igualdad de la ciudadanía y los derechos especiales de los pueblos y comunidades indígenas. Establecer el fortalecimiento de las capacidades y habilidades artísticas de las mujeres indígenas en su propio entorno y su caso, cuando están fuera de sus pueblos y comunidades indígenas. Privilegiar el contacto con otras comunidades y pueblos indígenas, nacionales e internacionales. En este punto, hay pueblos indígenas que han sido divididos en la historia, por ejemplo, con respecto a la frontera de Estados Unidos y con respecto a la frontera de Guatemala, donde la mitad de un pueblo o una parte del pueblo quedó de un lado de la frontera. Entonces, hoy van a tener que tener pasaportes especiales para poder ir a esos lugares y hacer sus ceremonias con su gente y con su pueblo. Que este debe ser un acto humanitario por las naciones y yo creo que debe ser una propuesta para la organización de las Naciones Unidas, pasaportes humanitarios para los pueblos indígenas. Acceso efectivo a becas y oportunidades técnicas, académicas, profesionales y laborales mediante la educación de alta calidad sin excluir de modo alguno su propia visión. Es decir, que no se domestique a los indígenas a través de una monocultura. Establecer la equidad de género en la educación artística de las mujeres indígenas mediante redes sociales, redes de profesionistas y profesionales indígenas. Impartición de información, captación de derechos y gestión para la protección del registro colectivo e individual de obras, patrimonio tangible e intangible, patentes y marcas y la propiedad industrial. Desarrollo de su autosustentabilidad sin convertirse en manufactureras de comerciantes, empresas, profesionistas, intermediarios o técnicos que explotan en nombre de la empresa socialmente responsable o la demagogia del comercio justo. Esto debe accionarse mediante presupuestos compensatorios por los siglos de marginación. Es muy terrible ver estas empresas o ONGs que se disfrazan de humanitarias para sacar las mal llamadas artesanías y venderlas a precios exorbitantes en otros lugares y ellos quedarse con los mejores beneficios que produce el mercado y estos beneficios que no llegan a los pueblos indígenas. Respeto por su cosmovisión para que verdaderamente desarrollen sus competencias con el objeto de beneficiarlas familiar y comunitariamente. Establecer el servicio a la comunidad como valor de la ciudadanía intercultural, equidad de género para facilitar el aprendizaje, la reciprocidad, la cooperación para que la filosofía y cultura de los pueblos y comunidades indígenas deje de ser curiosidad folclórica. Incrementar el apoyo directo a las actividades de expresión cultural en un esfuerzo porque la recreación cultural permite introducir cambios sin socavar los valores fundamentales de la identidad comunal. Las danzas tradicionales de nuestros pueblos indígenas son un arte, aunque existen algunas donde no se les permite la participación de la mujer de manera parcial o total. Sin embargo, hoy se abren nuevas posibilidades para que ellas sean aceptadas como miembros que puedan ejecutar las expresiones de estas granzas sagradas. Por ejemplo, la danza voladora de Papanta de Coetzalac nombra dos mujeres guerreras, a Viviana Guerrero García y a Jacinta Hernández Guerreras del Sol a quien dedico estas últimas palabras. Ya ascienden, ya pintan el cielo para que descienda Dios, escaleras de plumas blancas vienen a poner, extienden sus alas con contables brazos para abrazar el sol. ¿Será que podemos rogarles que nos regalen un pedacito de sol que con sus lágrimas de sacrificio y sus besos maternos dejaran caer sobre nuestro cuerpo tierras y gotitas del rocío del alegre amanecer? Madrecitas nuestras, ustedes que respiran y habitan allá en lo alto de los cielos, rueguen a Dios por nosotros para que en nuestros sueños podamos volar en libertad y acercarnos como ustedes a Él. Mujeres guerreras, nuestras madres, esposas e hijas, diosas que ya remontan su vuelo hacia la profundidad del universo, transformadas en águila y quetzal, giran en el viento como soles, serán galaxias, serán galaxias, nos mostrarán valientes y amorosas del camino del censo guisnagua allá por el guisná, por mis cuartos, así al norte sus pasos serán silenciosos y mientras visten la piel de los helotes en el cielo nocturno, al amanecer en el tepeyácar, siguiendo a Tlahuascal, Tlahuascal, Pantecutli, Tonatiú, serán victoriosas, atuendadas con cuerpos sinuosos de la serpiente de la fertilidad y los cascabeles serpentinos, las coyoleras tronarán en los cielos como presagios del amor de Tlalo y Chalchitlícue, que portan los estandartes o pantris o los pantris de azul torquesa y el verdor de las montañas, campos y valles, para ofrecerles a Cuatlicu con Ansi, Madre de todos los dioses, los frutos, los frutos, cantos y flores nacidos en las entrañas de sus cuerpos luminosos y la energía más sutil de ustedes mujeres que aprendieron el vuelo de la libertad. Rueguen por nosotros en ese hermoso ruego de la libertad. Y pues yo quiero darles las gracias por haberme escuchado y ojalá que estas palabras no las borre el viento, sino que el viento pueda llevarlos a través de su respiración, a través de la respiración de todos y cada uno de ustedes como el sueño de Jeca Quetzalcóatl, el sueño de la eterna libertad y dignidad de los seres humanos que somos dioses. Senca Tlazocamani. Gracias.